¡Suscríbete! Y el estrés de Tete, lo más importante es que pudo desahogarlo E hizo una excelente participación Bueno, si así es, Tete, cuando se estresa, que se estrese cada vez que tenga que bailar Tete, estrésese Ok, bueno, ¿sabe qué? Hay decisión, hay una pareja finalista esta noche Entre las tres que vemos en sus pantallas Decisión difícil, complicada, pero ha sido una decisión analizada por los miembros del jurado esta noche Ok, la pareja que clasifica el día de hoy es Para llevarse mi viaje ¡Qué pena! ¡Ese! ¿Sabe qué? Por primera vez no es unánime, pero ya está la pareja ganadora, y vos la vas a decir Gracias, bolito A ver, esta decisión la tomamos entre Freddy y yo Este, decidimos que la pareja ganadora es... ¡Número! ¡Pollo y Tete! ¡Clasifican Pollo y Tete! Y se enfrentan seguramente contra el señor Ronald Montero y Carla Estrella ¡Lo dejamos con la noticia! ¡Luego viene! ¡Upa! ¡Eso es! ¡Combates! Gracias a nuestro jurado